Siga, disculpe que se lo diga, coño. Pero está buena. Vale, está buenísimo. Por eso la hacemos juntos, hombre. Por eso, vamos a ver qué pasa. ¡Vinicia! ¡Vamos! 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 El hombre caballo de los rey No se supe, sin que a los rezoas se puede asustar La llena es muy fuerte, la rapidez ya no se esconde debajo las mambas Y no ha estallado, no es verdad Muy loca, canción que me dobla Que corre con penas y pone en su verso, silencio y barrial Tristezas, de lujo barroces Que suelen sus venas, de lujo de su amor, es la ciudad Gilonga, canción que me dobla Del hombre que busca, que busca, que se pierde el corazón El hombre caballo del hombre, montado en su pena Tan sin sablición, en calo de infinito, reen que para El hombre caballo del hombre, no cruza, sombre Y si en Grecia nos asoma, se puede asustar Y la vecina es canción que les da Y el galo se esconde debajo las mambas y baila la llama Un mi loca, en verdad Mi loca, y no ha cancion que tu encontras, cancion que te nombra escorres tus cuentas y de su gracia silencio y patria tristezas de los marrones, visiones y penas de vida que pone sobre esta ciudad mirongas de cancion que te nombra el hombre que busca y que busca y recuerda y se pierde en el hogar